Bueno, yo estaba bastante complicado, tenía muchos problemas en los válices. El problema más grave que me causaba era el poder caminar. Sentía una presión demasiado grande en las piernas y eso me hacía sentir muchos dolores. Lo mejor que me ha pasado a través de esta operación es que me alivió bastante las piernas, me he quitado bastante los dolores y las hinchazones. Y eso me ha dado mayor movilidad, me ha dado más energía para poder trabajar, hacer cosas. La verdad es que para mí es algo grato, es una alegría, dan como más ganas, más fuerza de seguir adelante.